Bienvenido a una lección de repaso sobre números de signos. Mirando la recta numérica, todos los números reales positivos se encuentran a la derecha de cero, o todos los números que son mayores que cero en la recta numérica. A medida que nos movemos a la derecha en la recta numérica, nos acercamos al infinito positivo, y todos los números reales negativos están a la izquierda de cero, o todos los números en la línea de números que son menores que cero en esta dirección aquí. Como debe hacer en la recta numérica, nos acercamos a un infinito negativo. Y porque determinamos si un número es positivo o negativo en función de si es menor o mayor que cero, cero no es ni positivo ni negativo. Y ahora repasemos el valor absoluto. El valor absoluto de un número es la distancia que ese número es desde cero en la recta numérica. Indicamos el valor absoluto utilizando barras verticales. Como vemos aquí entonces, el valor absoluto de tres negativos es igual a la distancia de tres negativos es de cero. Mirando la recta numérica, aquí hay tres negativos, y aquí hay cero. Esta distancia es igual al valor absoluto de tres negativos, que podemos ver es una, dos, tres unidades. Entonces el valor absoluto de tres negativos es tres. A continuación tenemos el valor absoluto de tres positivo, que es la distancia tres es de cero. ¿Cuál sería esta distancia aquí? Que notan que la distancia de tres a cero también es una, dos, tres unidades. Entonces el valor absoluto de tres positivo también es tres. Observe como los tres negativos y los tres positivos son la misma distancia desde cero. A continuación tenemos el valor negativo negativo de tres negativos. Bueno, si queremos lo opuesto del valor absoluto de tres negativos, y ya sabemos que el valor absoluto de tres negativos es tres, entonces esta parte es igual a tres, pero porque tenemos este negativo fuera del valor absoluto, donde queremos lo opuesto a este valor absoluto, esto es igual a tres negativos. Y finalmente tenemos el valor absoluto de cero, y porque cero es cero unidades de cero. El valor absoluto de cero es cero. Ahora repasemos la suma, resta, multiplicación, división de números de signos. Sin embargo, antes de ver la suma y la resta, recuerde que agregar negativo es equivalente a restar un positivo, y restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. Y explicamos por qué esto está en una lección anterior. Entonces mirando a dos A, observe como tenemos tres más dos negativos, que si es útil podemos reescribir como tres menos dos positivos, que sabemos que es igual a uno. Pero vamos a modelarnos usando la recta numérica. Entonces, para modelar tres más dos negativos, o tres menos dos, comenzamos modelando tres positivos. Entonces, comenzando en cero, nos movemos a la derecha tres unidades, y luego, ya sea que sumemos dos negativos o restemos dos positivos, nos moveríamos a la izquierda tres unidades de tres en esta dirección aquí, dándonos el resultado de uno positivo. A continuación tenemos negativo tres más dos. Nuevamente, sigamos adelante y modelemos esto en la recta numérica. Entonces, para modelar tres negativos, comenzamos en cero y nos movemos a la izquierda tres unidades, así que aquí hay tres negativos, pero como estamos agregando dos positivos desde aquí, nos moveremos a la derecha dos unidades, lo que nos da uno negativo. Entonces negativo tres más dos es igual a uno negativo. También me gusta usar la analogía del dinero para determinar la suma o diferencia de los números enteros donde podemos pensar en tres negativos como una pérdida de tres dólares, y porque estamos agregando dos positivos, esto sería como una ganancia de dos dólares. Entonces, si perdemos tres dólares y luego ganamos dos dólares, seguimos bajando un dólar, dándonos la suma de uno negativo para c. Observe aquí tenemos tres negativos menos dos negativos. Escribamos esto como un problema adicional. Menos negativo dos es equivalente a más dos, si podemos escribir esto como tres más dos negativos, lo que acabamos de hacer en el ejemplo B. Sabemos que la suma es negativa, que también se modela aquí en la recta numérica. Y finalmente, para B, tenemos tres negativos más dos negativos, que si queremos también podemos escribir como negativos tres menos dos. Avancemos y modelemos esto en la recta numérica. Primero comenzamos con tres negativos, entonces desde cero nos movemos a la izquierda tres unidades. Y luego porque estamos sumando dos negativos o restando dos de aquí, nos movemos a la izquierda a otras dos unidades. Lo que nos da cinco negativos. Entonces negativo tres menos dos es igual a negativo cinco. Pensando esto en términos de dinero, podemos pensar en tres negativos como una pérdida de tres dólares, y luego menos dos o más dos negativos. Sería como perder dos dólares más, dándonos una pérdida total de cinco dólares, dándonos cinco negativos. Ahora hablemos de multiplicar y dividir. Las reglas para multiplicar y dividir números de signos son las mismas donde si multiplicamos o dividimos dos números con el mismo signo, como vemos aquí. Y aquí. El resultado es positivo. Y si multiplicamos o dividimos dos números con signos diferentes, como vemos aquí. Y aquí. El resultado es siempre negativo. Entonces, por ejemplo, tres A, tenemos negativo cinco veces negativo seis. Entonces, debido a que tenemos un negativo por un negativo, este producto es positivo treinta. Para B, tenemos tres veces negativo cuatro, tenemos positivo por negativo, y por lo tanto este producto es negativo doce. Y luego para C, tenemos negativo veinticuatro dividido por ocho. Tenemos un negativo dividido por un positivo, y por lo tanto este cociente es negativo tres. Recuerde, la barra de fracción significa división. Y luego para B, tenemos dos tercios de uno cinco negativo. Tenemos un resultado positivo por negativo, por lo que sabemos que nuestro producto será negativo. Luego, para multiplicar las fracciones, multiplicamos los numeradores y los denominadores. Dos veces uno es dos, y tres veces cinco es igual a quince. Entonces, observe como nuestro producto es negativo dos quince. Antes de continuar, hablemos sobre como indicamos. Fracciones negativas. Observe como aquí tenemos el negativo frente a la fracción dos quince, que es la forma más simplificada de este producto, pero también es cierto que dos negativos sobre quince positivo, o dos positivos sobre quince negativo, es equivalente a dos quince negativo, pero esta forma aquí se considera la más simplificada. Entonces esta es la forma que debemos usar cuando indicamos una fracción negativa. Por ejemplo, cuatro, cuando evalúa los siguientes exponentes, observando estos dos primeros ejemplos, observe como aquí tenemos un paréntesis negativo de cinco entre paréntesis elevado a la segunda potencia, y aquí solo tenemos cinco cuadrados negativos. Es importante reconocer la diferencia entre estos dos. En este primer ejemplo, estamos elevando al cuadrado cinco negativos, lo que significa que es igual a cinco negativos cinco veces negativo, que es igual a veinticinco positivo. Pero aquí, cinco cuadrados negativo realmente significa lo contrario de cinco cuadrados positivos, por lo que lo negativo no está unido al exponente. Esto es igual a negativo cinco por cinco, que es igual a negativo veinticinco. Entonces, es extremadamente importante que reconozcamos la diferencia entre estos dos. Aquí tenemos cinco negativos en cubos. De nuevo, porque cinco negativos están entre paréntesis, tenemos tres factores de cinco negativos. Entonces esto nos da ciento veinticinco negativos. Y aquí tenemos lo opuesto a cinco cubos positivos, o cinco cubos negativos, que es negativo, y luego cinco por cinco por cinco, lo que nos da el mismo resultado negativo ciento veinticinco, pero por una razón diferente. Aquí solo tenemos uno negativo, aquí tenemos tres negativos. Y para nuestro último ejemplo, queremos simplificar la expresión dada usando el orden de las operaciones. Siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis, lo cual no se aplica aquí. Entonces, para el siguiente paso, queremos simplificar los exponentes. Entonces, primero simplificaremos un negativo de dos al cubo y positivo de cinco al cuadrado. Entonces tendremos ocho negativos y luego divididos por negativo dos en cubos. Es igual a negativo dos veces negativo dos veces negativo dos, lo que equivale a ocho negativo. Entonces tenemos ocho negativos divididos por ocho negativos, y luego tenemos menos negativo tres, y luego tenemos menos positivo cinco al cuadrado, que es cinco veces cinco o veinticinco. El siguiente paso es multiplicar y dividir de izquierda a derecha. Entonces encontraremos este cociente aquí. El ocho negativo dividido por el ocho negativo es igual al positivo. Ahora tenemos positivo uno menos negativo tres menos veinticinco. El último paso es sumar o restar de izquierda a derecha. Observe aquí que tenemos uno menos tres negativos, que también podemos escribir como uno más tres menos veinticinco. Entonces aquí tenemos uno más tres, eso es cuatro. Cuatro menos veinticinco es igual a veintiún negativo. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.